¡Eres su muerte! ¡Su muerte se va a dar nada! ¡Niquiércoles no! ¡El pueblo ha abusado! ¡Y cómo! ¡Un salvo! ¡Entonces! ¡Un salvo a luchar! 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 ¡Sorvo a luchar! ¡Que se haga una condición del gobierno! ¡Que salgan a tener al pueblo! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Ayotinato vive! ¡Salud! ¡Ya sigue! ¡El pueblo unido! ¡Salud! ¡Ya sigue! ¡Atenco vive! ¡Salud! ¡Ya sigue! ¡La Árabe vive! ¡Salud! ¡Ya sigue! ¡Alecantro vive! ¡La lucha sigue! ¡La planta vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡La planta vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡Gabino! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Maldito! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Gabino! ¡La lucha! ¡No vengan a luchar! ¡Por un gobierno negro, la vecina y popular! ¡Aunque va a haber quien lleva la batuta, que el pueblo está cristal, ¡es un pueblo de luna! ¡Es el pueblo que votó por ti, amigos! ¡Es el pueblo que votó por ti! ¡Es el pueblo que votó por ti! ¡Queremos una comisión que abierta con ustedes! ¡Es el pueblo que nos gusta de gobierno, el que viene al este! ¡Somos de izquierda! ¡Somos de izquierda, gobernador! ¡Y queremos practicar con ti, gobernador! ¡Pues no te hayan jugado por mi muerto, gobernador!